Música 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 Tuve como yo Un llanto de cocodrilo La boca de tu vientre Un llanto de cocodrilo Aires y yo tuve un té Un llanto de cocodrilo Año, muchacho, compañero de mi vida Un llanto de cocodrilo Música Música Un llanto de cocodrilo Continúa con nosotros Un llanto de cocodrilo Como me llevas, te llevaré Un llanto de cocodrilo Que yo naciste Un llanto de cocodrilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!